¡Ja, ja, ja! Me desespero y me siento confundido Es que no tengo tiempo, fe de minutos de este corazón Dímelo que yo, si es que no te tengo Me siento raro y a través del tiempo No te vas a tener en este sabiduría y tan querido Desconsolado y extraño tu pecho Que tú vas con labios de todos los brazos negros Tu búsqueda forma de mirar tu sonrisa que me cotizó Desesperado, te ojo de repito Que por un lado ocupa tus recuerdos Y de trazo yo sí de espera lo que me besó ¡Ay, primavera! ¡Venga, te ojo, te ojo, te ojo, te ojo! Que tú no sabes, ya te empezaron a hablar Que tú mataste, ya tuvimos acercado este corazón Y te currentes pa' mi amor Quieres enamarent con ti Eso escucha, eh Te encuentras amor Y no puedes amar Debole en mi corazón Oye, oye Ingeniero Bien A ver, Salinas Y José Contreras Oye, Anelouchi Jajaja 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 Dile con tu labio Dile con tu labio Que en tu forma de mirar Tu con risa que me confuso Desesperado Que ojo de viejo Que coronado apunta con recuerdos Y de plantas que los sigo esperan A que regresamos No hay primavera Dice la gente aquí que asuste El trono sabe El viejo de cantar rosas En tu casa En los seguidos En el cariño Y de plantas que los siguen En el cariño Más fuerte Más allá atrás En el cariño En el cariño En el cariño El viejo de cantar En el cariño En el cariño se muere mi corazón Y esto es el único y en Chabalú Y esto es el único y en Chabalú